Buenos días y feliz día de la Epifanía, los tres reyes. Mis amigos y amigas, hoy celebramos un misterio de Cristo que a mí es más grande que la Navidad. En la Navidad, Cristo vino a su propio pueblo. En la Epifanía, celebramos que Cristo ha venido a toda la raza humana, a todo el mundo. Quisiera explicar de las Escrituras. La primera lectura de Isaías dice que, Oh, Jerusalén, eres una madre con muchos niños, muchos hijos, y ellos están viniendo a ti en los brazos de sus nurturas, de sus tías, de sus hermanas. Vienen a ti para que tu corazón pueda crecer con amor y con gozo. Y la luz del Señor te resplandece. Y diferentes naciones están llevando a ti sus riquezas, sus dones. Todo esto significa que la iglesia, Jerusalén, es la madre de todos sus pueblos. Y de hijos que son separados o perdidos, y otros hijos que jamás fueron de la iglesia, serán añadidos a la iglesia con mucho gozo. Según la lectura de San Pablo dice que, El misterio de Dios es revelado entre nosotros porque los extranjeros, la gente extranjera, son añadidos a los judíos. Y hay un cuerpo de Cristo, una iglesia. Aunque esto ocurrió, no fue completo. Ya no es completo. Judíos, cristianos, ya somos dos, no solamente uno. Pero es algo profético. En el evangelio vemos que gente que no sabe del verdadero Dios han venido al centro de la religión de Dios, la verdadera religión, donde el reino Erode trató de matar a Jesús. Y las autoridades judíos cooperaron con él, aunque no reconocían lo que pasó. ¿Qué significa? Significa que otros son llamados a la iglesia. Que la iglesia no es solamente por nosotros, pero es la madre de todas las naciones. Y una parte de nuestra misión como católicos es añadir, evangelizar a los otros. Quiero decir que a mí el nombre católico es mi propio nombre. Es mi nombre como mi nombre de familia. Hines. Juan Hines, Juan Católico. Católico no significa un secto separado de todos. Significa ser cristiano. Los otros cristianos son hermanos y hermanas. Aunque no aceptan totalmente las prácticas y creencias que nosotros ya son nuestros hermanos y hermanas. So cristiano, católico, son los dos, son lo mismo. Hay otras religiones, budismo, hindúes, muslimos. Como los magos, ellos no son de nuestra creencia en Dios exactamente. Pero los magos saludaban al Mesías. Y estas otras religiones tienen dones, regalos que pueden darnos para incrementar nuestra propia religión. Algo importante como entre en nuestra parroquia, nuestra región, es que tengamos según lo que podamos unidad entre cristianos. Por eso, en el 20 de enero tendremos una celebración de unidad cristiana. Otros iglesias cristianos, evangélicos, protestantes, se juntarán con nosotros aquí. Espero que muchos de ustedes estén presentes. Y igualmente al servicio de unidad cristiana. Vamos a tratar de justicia. La justicia para nuestra comunidad civil. ¿En qué manera? Esto. Que vivimos en el distrito escolarial de Red Clay. Red Clay School District. Y el distrito de... Delcastle. En Hudson. En Howard. Son más que 19.000 alumnos en estas escuelas. Es una responsabilidad de nosotros. Rezar y ayudar para que nadie, ningún niño, es abandonado. Sin saber cómo leer. Sin leer, no puede avanzar en su educación. Entonces, vamos a oír de este aspecto de justicia también. La Iglesia de Dios, la madre de todos los pueblos, la Iglesia Católica, debe ser presente para la justicia. Quisiera hacer una comparación. Somos una familia, no una organización, no una institución, no somos un movimiento. Somos una familia. La familia católica. ¿Qué necesita una familia para ser verdadero hogar? La familia necesita una casa para que sea un hogar que puede dar acogida a muchas diferentes personas dentro de su corazón. Pero la casa no es la familia, la casa no es el hogar. Es algo para asistir en teniendo hogar. Por eso, a veces la casa es demasiado anciana, demasiado pequeña. La casa necesita ser renovado, a veces reemplazado, a veces añadido. En todos estos casos, es importante que la familia reconozca, es el tiempo para cambiar la estructura. La Iglesia tiene una estructura sobre divorcio y matrimonio, sobre los papeles de hombres y mujeres, sobre divorcio, sobre muchas otras cosas. A veces la Iglesia trata diferente y no bien a los homosexuales, los transsexuales, personas que son diferentes en su orientación. A veces en Iglesias Católicas hay prejuicio contra otras razas, otra gente. En todo esto, debemos cambiar cualquier estructura que limita al bien espiritual de la gente. El Papa, Santo Padre Francisco, ha propuesto por toda la Iglesia, por todo el mundo, un sínodo. Un sínodo significa que dejamos donde vivimos y marchemos en una jornada a descubrir lo que es que Dios quiere de nosotros. A mí significa que debemos hallar, descubrir, edificar nuevas estructuras para que el Evangelio y la vida cristiana puedan crecer aquí, entre nuestros propios hijos y en otros lugares también. Por eso, espero que todos en la parroquia cooperen, cooperan con lo que vamos a hacer tratando del sínodo. Trataremos, desarrollar propuestos hasta nuestro obispo para hacer mejor la estructura de nuestra familia, nuestra familia católica, nuestros hermanos, hermanos, papás, hijos, amigos, la Iglesia Católica. Que tengan buena semana. Que todos en sus familias avancen bien en la vida de Cristo. Adiós.